El blog de Guillermo, quiero contar que he sacado el tercer libro de la serie de Patrimonio Español, Arquitectónico, con la acera de los libros. El primero fue Catedrales, luego vinieron los monasterios y ahora por fin ya terminamos con el recorrido con Castillos y Murallas. Es un libro un poco especial porque no es una guía de castillos, tampoco me he querido centrar en las cuestiones de la guerra o de la defensa, todo esto de arquitectura fortificada, sino de todas las implicaciones que tiene más allá de eso, para la arquitectura civil, para la evolución de la arquitectura residencial, por ejemplo, también por los motivos fiscales que tienen las murallas, más allá de la cuestión defensiva, la definición de la ciudad también gracias a la muralla, el simbolismo de las puertas. Hay muchos asuntos y muchas implicaciones culturales también que están implícitas en la arquitectura fortificada y que es el aspecto de ella que yo he querido explorar.